Contenúan las repercusiones y también las advertencias después del Congreso del Movimiento al Socialismo del pasado fin de semana en El Alto. El Secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Mario Seña, advirtió con movilizaciones en caso de que el Tribunal Supremo Electoral no reconozca el Congreso del MAS efectuado en El Alto. De acuerdo al dirigente se han cumplido todos los procedimientos para la realización del Congreso y por eso dijo que está seguro de que el Tribunal reconocerá el encuentro de los tres días. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de 10 días para emitir su decisión respecto al Congreso en El Alto e invalidarlo o no.